¿Y a qué que tú vas por hoy? Vamos por una cosa, yo no te voy. ¿Viene de nuevo? Sí. Tienes que avisarnos cuando haya venido. Está bien. Dale, ve. Ahora lo vamos a ver. Mira, a ver qué me gusta. Ahí viste tú. Bien. ¿Cuándo te vas a salir con esa pipa? Yo no puedo tener eso ya. En esa locera, tú que vendiendo cada vez que ya se va, y estás echando y una cosa. Yo la voy a gustar, deja que ya venga, porque si te vas a ver mi casa, yo no quiero hablar contigo ya. Yo espero que tú lo hagas, pero eso es ya que tienes que hacer. Ya, pues yo relajado. Pero tú vas a ver cuando ella venga, que no es de boca. Lo vamos a hacer mismo, ¿verdad? Hoy mismo. Y esos papeles, y esos papeles al nombre tuyo hoy mismo. Bueno. Vamos por allí, hoy no perdamos tiempo. Ay, pero como que se me quedó la llave. Ay, sí. Y él me dijo cómo que iba a salir. Déjame yo llamarlo. Ay, pero él no me coge la llamada. Bueno, yo me voy a devolver a buscarla. Tú no de toda la ropa de ella, pero para ahí de todo. Es que ella frené para acá, yo le voy a mire lo suyo y ruede durísimo de aquí. Sin broche por acá. A ver. Explícame. ¿Qué pasó aquí? Que te explique de qué? Mira cuál es la explicación. Usted es lo que tiene que agarrar su bulto, agarrar eso y irse de mi casa. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sí. O sea, que yo a ti te daba todo lo mío, te mantenía, te hacía todo y hacía que tú me pagas. Ruede durísimo. Con razón a mí me decían cada vez que yo salía que entraba otra mujer y era ella. Ese regalo por eso mío, porque los vecinos le montaban pila a ella, dije que yo metía mujeres aquí, de todo. Y tú sabes, yo para mantenerme frío con ella le iba a dar ese regalo. Se lo va a dejar. Pero quédítaselo. Está bien, yo espero que el señor te lo cobre y te pueda quedar a comer que yo no te necesito. Muy durísimo, mi hermano. Lo perdiste. Negro, pero tú este reguero, mira. Ey. Descargado, tú me hablas. Mira, mira, un pantalón en el suelo, una blusa guinda por allí, una toallita hacia arriba del muelo. Quédalo tú, porque yo estoy aquí de silviente, y a la caseta tienes a ti, te puse claro, que en mi casa yo no hacía nada de eso. Será yo un celular, para que tú estás poniéndome claro. Una vaina, una loquera. ¿Te escuchas como tú me hablas a mí, oíste? Hablándote, no. Hablándote la real. Yo soy algún celular. ¿Que es real? Dí que claro, como que si yo soy un celular. Se cogelo tú, porque si tú quieres ver la casa y verla tú. Mira, un cargador. ¿Ese no es tu cargador? Sí, déjamelo ahí. Déjamelo ahí. ¿Y la cena dónde está? ¿Me la acuerdas? Sí, está ahí. Vete, cométela. ¿Allí arriba de la mesa? Sí. Una chateadera y una vaina, Dios mío. ¿Que lo que él cree? ¿Yo soy sin venta de él? Por favor. Pero ya está mujer mío, mira. Al lado de la cena de un hombre. Una basura. Esto es increíble, Dios mío. Tengo pila de hambre. Pero saco de hambre que tengo. ¡Oh! ¿Y esto qué? Mira, mira, mira. Hasta con un pedazo de cabello. Esto son mornetas. ¿Y esta loca? ¡Rachel! ¡Rachel! Se está haciendo tala loca, ni me responde. ¡Rachel! Dime, dime. Pero ¿y esta vaina que tú me guardaste de cena? ¿Tú, tu vainita? ¿No quieres? Yo no quiero eso. ¿Y eso es cena? Yo que tengo saco de hambre, recoge eso, ve. Yo lo voy a recoger. Claro, recoge. ¿Esa es tu cena? Yo no sé pelo un plátano, yo no sé hacer nada. Entonces, ¿esa es tu cena? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Pero hay que tener mucha paciencia. Eso mismo. Recógelo. Yo no voy a recoger esto. ¿Tú no lo recoges? ¿Me voy de la casa? No. ¿Lo recoges tú o me voy? Yo lo voy a recoger. No te vayas. Va a loquear. Sienta que hay negra. Vamos a recogerlo. Ya, mi amor. Mira, lo recogí. Está pásalo como estaba. Una cena de un hombre brilloso. Espérame, quiero. Me voy a buscar la ropa de la casa. Bueno, papá. El pana está hablando de que va a buscar papeles. Que esto y que los otros para la casa. ¿Qué papeles? Yo puse esta casa con otro pollo. ¿Y de verdad, mi amor? Yo te arreglo abajo. Pero él quiere que se va a quedar con ella. Ay, pero dale, vete todavía. y lo que uno sabe una cosa es que yo me la voy a robar a ella ahora que lo que es oye vamos allá adentro me amó negra pero qué será que está haciendo la mujer Deja que me entregue los papeles. ¡Negra! ¡Mi amor! Oh, mi amor. ¿Y eso así? ¿Qué era que estaba haciendo? No, tú me ibas a bañar. ¿Segura? Sí. Yo confío en ti, mi amor. Mira los papeles aquí, lo prometido es deuda. ¿Cómo dices ahí? Rachel Encarnación. Yo me ibas ya entonces. Claro. ¿No está el nombre tuyo? Pero eso no es real. Cita tu nombre. Tú, eso no es falso, eso es real. Tú no eres la mujer mía, la mujer que yo amo. ¿Yo? ¿Tú misma? ¿Seguro? 100%. ¡Bebé sal! ¿Bebé sal? Pues yo estoy aquí afuera. ¿Tú? ¿Tú estás loco? Yo no me he quedado en la casa y ya. Yo no quiero ir a una contigo. No, dame hasta reírme y sentarme. Esa es mi pareja. ¿Que ese tú qué? Mi pareja. Hermano, cállese de aquí, no es durísimo ya, que no quiere nada con usted. ¿Te puedes retirar de mi casa, por favor? Escúchame, escúchame, escúchame un par de minutos. ¿Y esa confianza de que hermano, usted y yo somos hermano, compañero? Sale de mi casa entonces, no lo conozco. ¡Ay! El hueso, esto es increíble. Yo voto a la mujer mía. La mujer mía que trabajaba, me daba de todo. Por esta cosa, mira, mira, mira. Tú eres un bobo. Claro, porque lo único que yo quería era esto. Y ya lo tengo, o sea. Dime, ¿te puedes ir de mi casa? La mujer mía. ¿Te puedes ir de mi casa? Hermano, no te vas a hablar. Pero está bien, déjeme. ¿Me vas a dar? ¿Hay qué? Váyese. O a lo a ti, que si me das un bofetazo también. Sal de mi casa, te puedo anunciar por venir. Pero está bien, un segundito. La mujer mía me limpiaba mi casa. Me daba de todos. Me cocinaba al 100, a la 12. ¿Terminaste? Está bien, termina, ok. Está bien. Mira eso que yo le hice a la mujer mía. Me pagan con la misma moneda. Por eso es que no se puede hacer mal. Mira, yo la voto. Ella que me daba de todo. Me mantenía mi cena ahí, mi comida ahí. Mi casa limpia. Y mira, la voto por una chánchara ahí. Le pongo entonces la casa, el nombre de ella. Y la encuentro con otro jebo. Y me bota de la casa. Pero nada, señor. Todo lo que se hace en esta tierra se paga. Ojalá que lo que estés buscando valga más que lo que estás perdiendo. Con el tiempo aprendí que las cosas no se pueden cambiar. Solo hay que aceptar que cualquier persona te puede fallar. Y que la excepción no mata. La excepción te enseña. Bendiciones. 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 Gracias.